Hola mi gente, este es el bonito equipo MAM, miren mi escobobobob y tenía más cupones, tenía más pero no quería limpiarle ese rucho a la Family Dollar Ustedes saben que estos kits tienen cupones adentro, vayan a Family Dollar Family Dollar están a 4 dólares, si no lo encuentran en uno, vayan a otro Eso me pasó a mí esta mañana, compré parte de cosita porque a mí no me gusta entrar a la tienda y no pagar nada Yo siempre compro estas bolsitas, a mí me gustan estas bolsitas, miren un peso Las habían sacado del mercado, yo no sé por qué, porque son muy buenas, a mí me gustan estas bolsitas A 2 dólares, compré un paquete de servilletas que están a dólar Que si a mí no me hace falta esto mi gente, pero yo he hecho un par de cositas ahí porque Unos sorbetitos para los nenes y unas cucharitas, cositas baratas Para que no vean que yo más que solamente fui a buscar el esclavo bobo Que no es como justo, no sé, como yo casi nunca voy a ir a cuponial Pero miren mi gente, mi total aquí fueron Déjame ver ahí está, total 9 con 88 9 con 88, ahí está, 9 con 88 Ok, después de todos los cupones, ok Algunos de los cupones que yo tenía decían 3 dólares, tenía solamente 2 de 4 dólares que me quedaban Entonces los otros cursos fueron los de los esclavo bobo anteriores que yo compré Que es de 3 dólares Pero contigo, si tienes que pagar un dólar por esto, mire esto no está nada mal Y estos tienen cupones adentro Socorran mi gente y vayan y consíguenlo en el Family Dollar Family Dollar Ok, 9 con 88 por 2, 4, 6 Dos de basura, uno de ese billete y unas cucharitas No está nada mal, ok Esto ha sido todo por esta semana No vuelvo a cuponial hasta la semana que viene Al menos que no sea algo gratis No vuelvo para la tienda Eso que pasen un bonito día Dejen sus comentarios Y no se olviden de participar mi gente Que el concurso está bueno Y mientras cositas que siga yo sacando freebie Mejor todavía Les voy a esperar un esclavo bobo ahí el concurso Así que mi gente, concursa